No le vayan a decir de baile, no le vayan a decir de bebé, discotequia, la gente para ir en el mall, comprar las cosas en el mall, pasando 5 horas en el mall, caminando aquí. Aquí están a la moda, corte pelo, pintura, pintura, pintura. Y ese es el problema que te está dando ahorita, mundial, sí, ese es el mundial, claro, que Dios nos ayude, siga adelante, usted no nos ayude, Dios sabe, Dios sabe cómo nos lleva a nuestra tierra, exacto, que Dios te bendiga por la comida hermano, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Alright? Alright? I'm going to use this a few minutes to allow another kingdom, alright? As you already know, YouTube disclaimer, if you hear music in the background, it's not our music, alright? We do not order music, right? And we are not playing the music, alright? We do not order music and we are not playing the music. We just want to put it out there, alright? For YouTube copyright, things like that. We do not order music and we are not playing the music. Voy a ponerlo ahí por YouTube, ¿verdad? Es muy... Este es el libro de... Vamos a leer aquí. Este es el libro de Lucas, capítulo 18. Ok. Lucas 18, ok. Este es el libro de Lucas, capítulo 18. Versículo 8. Os digo que pronto cobrará venganza por ellos. ¿Por qué? Los servidores de Dios. Los que hacen lo que dice la palabra. Los que sirve al Señor día y noche. Los que se arrepienten y se conviértese. Ok. Los que se apartan del camino de los malvados. Este es el libro de Lucas, capítulo 18. Y versículo 8. Lucas 18, versículo 8. Os digo que pronto cobrará venganza por ellos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. No, men. No hay fe en la tierra ahorita. No hay fe en la tierra. La gente tiene fe en el trabajo. La gente tiene fe en el trabajo. Nada más. Dice, hallará fe en la tierra, trabajo y nada más. La gente no tiene fe en el trabajo. La gente no tiene fe en el Señor. Dice, hallará fe en la tierra. Ahora, ahorita no hay fe en este mundo. El hombre, totalmente ciego, no entiende lo que dice el Señor. No entiende por falta de conocimiento. Por falta de entendimiento. No entiende lo que dice el Señor. No entiende lo que pide el Señor. No entiende, men. Son ciegos, totalmente ciegos. Tienen tiempo solamente para hacer cosas que son malas. Pero no tienen tiempo para hacer lo que dice el Señor. No tienen tiempo. Y ese mundo no es fe ahorita. Dámelo para leer. Este es el libro de... ASEA. Ase es el libro de ASEA. Capítulo 2, 45, versículo 1. A todos los sedientos. Los sedientos, los que necesitamos agua. Pero no habla de agua. El Señor no habla de agua como la gente piensa. Oh, para beber agua. No. Está hablando de la palabra de Dios. La verdad. La luz. Porque el hombre no vive solamente del pan. Ni del agua. Pero de cada una palabra que saque del boca de Dios. Vamos a leer rapidito. Ese es el libro de Mateo. Ese es el libro de... Ese es el libro de Mateo. Ese es el libro de Mateo, capítulo 4. Ok. Mateo, capítulo 4, versículo 3 a 4. Y vino a él el tentador. A Satana. Ok. Y le dijo. Si eres el hijo de Dios, Yahava. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Verdad? Imagínate. Porque la gente piensa que lo que necesitamos cada uno dice. Comida, comida, comida. No. Pero. Él respondió y dijo. Escrito esto. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra. Que sale de la boca. Que sale de la boca de Dios. Yahava, Hashem, Yahoshai. Ok. Ese es el libro de Hasea, capítulo 65. 55, 55, versículo 2. O versículo 1. Todos los sedentos. Venid a las aguas. Venid a la palabra de Dios. A las leyes y los mandamientos. Ok. Y los que no tienen dinero. Porque para comprar sabiduría no necesitamos dinero. Porque el Señor les da gratis. Vámonos para leer el libro de Santiago. Vámonos para leer Santiago. Ok. Santiago. Este es Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Este es el libro de Santiago, capítulo 2. Sí, Santiago, capítulo 1. Ok. Versículo 5. Santiago 1, 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Eso es lo que dice. Si alguno de los llamados latinos, morenos y nativos indios. Right. No tiene sabiduría. Ok. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pedalá a Yaháhuá. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Eso es lo que dice. Pero pida en fe. Pida en fe. Pida en fe. Ruga. Orrugo y fe. Ok. Pero pida en fe. No dudando. No dudando. Nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Eso es lo que pasa con los que no tienen fe. Con los que no tienen fe en el Señor. Pero tienen fe en el hombre. Tienen fe en el gobierno. Pero no tienen fe en el Señor. Yaháhuá. Yachem. Yachem. Ok. Este es el libro de Azea. Capítulo 55. Y versículo 1. Dice. Venid. Dice. A todos los sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero. Venid. Compran. Y comer. El Señor no habla de agua. No está hablando de agua regular. No. El Señor está hablando de la palabra de Dios. Esa es el agua que necesitamos. Dice. Venid. Compran. Sin dinero y sin precio. Vino y leche. No habla de vino. Está hablando de cuál. La palabra de Dios. No. Nuevo vino. Ese nuevo vino es la mentira. La propaganda. Ok. La distracción. Porque. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan. Y vuestro trabajo en lo que no satisface. Oídme. Oídme. Aténtame. Y comed el bien. Y se deleitara. Vuestra alma con grosura. Con grosura. Ok. Con grosura. ¿Verdad. Versículo 3. Inclinad vuestros oídos. Y venid a mí. Oíd. Y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá. Dice. Oíd. Lo que dice el Señor. Y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. ¿A qué? A David. No a todo el mundo. Ok. No es a todo el mundo. ¿A qué? A David. David. No a todo el mundo. Ok. No a las mentiras de la iglesia cristiana. No. Es aquí. Que yo lo di por testigo a los pueblos. Por testigo a los pueblos. A los pueblos. A las naciones. A las razas. Ok. Dice. Aquí. Que yo le di por testigo a los pueblos. Por jefe. Y por maestro. A las naciones. Y aquí. Llamar a gente que no conociste. Y gente. Que no te conociste. Llamar. Correrán. A ti. Por causa de Yahawá. Tu Dios. Y del Santo de Israel. Que te ha honrado. Eso es lo que dice el Señor. Pero. Este pueblo no entiende. Es un pueblo totalmente ciego. Tiene tiempo para vivir. Comprar. Trabajar. 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 Dinero. Dinero. Pero no tiene tiempo por la palabra de Dios. No hace lo que dice la palabra. No hace lo que dice la palabra. Con su boca. Hablando mucho mentiras. Dice que son cristianos. Dice que conoce a Dios. Pero no hace nada. Nada de lo que dice el Señor. Es un pueblo hipócrita. Pueblo mentiroso. Lleno de malos. Nada más. Este es el libro de Azeas. Azeas capítulo 1. Este es el libro de Azeas capítulo 1. Azeas capítulo 1. Versículo 2. Oíd cielo. Y escucha tu tierra. Y escucha tu tierra. Porque habla Yahava. Críe hijos y los agradecí. ¿Qué agradecí a nosotros? El Señor Yahava. No es el gobierno. Y los agradecí. Y los agradecí. Es el Señor que da la comida. No es su trabajo. No es el Señor. Y dice. Ellos se rebelaron contra mí. Los llamados latinos morenos y nativos indios. Se rebelaron contra el Señor. Se rebelaron contra el Señor. Se rebelaron contra el Señor. Todos los días. Todos los días se rebelaron contra el Señor. ¿Ok? El buey o el Señor. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice. El buey conoce a su dueño. El buey es el más inteligente. Que los llamados latinos morenos y nativos indios. Eso es lo que dice el Señor. Esa es una comparación que el Señor. Hace. Entre. Nosotros. Y ese animal. Que no es inteligente. ¿Ok? Dice. El buey conoce a su dueño. Y el asno. El pesebre de su Señor. Pero. Israel. Pero Israel no conoce. ¿Qué? Israel no conoce al Señor. No. Ese pueblo que piensa que conoce a Dios. No conoce a Dios. Dice. Pero. Israel no conoce. Mi pueblo. No tiene entendimiento. Es un pueblo que no tiene entendimiento. La mayoría piensa que son inteligentes. Pero el Señor dice que ese pueblo no tiene entendimiento. No hay entendimiento. Son lleno de decepción. Y nada más. ¿Eh? Dice. Dice. Oh. Gente pecadora. ¿Qué dice el Señor? Los latinos, latinas, hispanos, morenos y nativos. Bueno, el Señor dice que son gente pecadora, gente pecadora. Pueblo, raza, nación cargado de maldad. Pueblo cargado de mal. Malo, no sabe cómo hacer bien. Dice, pueblo cargado de maldad. Generación de maliños. Generación de maliños. Generación de malvados. Generación de malvados. ¿Ok? Generación de malvados. Dice, oh gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. Pueblo cargado de mal. Los llamados morenos, latinos y nativos indios son cargados de mal. No hay bien. Y dice, hijos de pramados. Los llamados latinos, morenos y nativos indios son hijos y hijas. Hijos y hijas depravados. Dejaron a Yaháhuá. Provocaron a ira al santo de Israel. Se tornarán atrás. Se tornarán al cristianismo. Se tornarán al islam. Brúguería. Brúguería. Santaría. Se tornarán al cristianismo. Mentira. Mentira. Mentira todo día. Mentira. 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 este es el libro de Jeremías Jeremías 4 versículo 22 y dice este es el libro de Jeremías capítulo 4 versículo 21 a 22 hasta cuando he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta sonido de trompeta está hablando de la palabra de Dios la sonida la trompeta este es el libro de Amos este es el libro de Amos este es el libro de Amos Amos capítulo 3 versículo 6 se tocara la trompeta en la ciudad como aquí en Stalin y no se rotara el pueblo el pueblo no teme dice se tocara